Siempre hemos utilizado la impresión 3D generalmente para hacer maquetas de elementos sobre los que hay que decidir aspectos tanto técnicos como estéticos, de composición, también de montaje luego de las piezas, porque imprimen el modelo ya cómo se va a construir en piezas pequeñas y se hace el ensamblaje. Lo que permiten estas máquinas es ver mucho más rápido un elemento que se ha diseñado en 3D. Lo que ves en la pantalla realmente es lo que será. Y el tema de la luz, si los efectos lumínicos de la pieza son los deseados o si el volumen encaja en las proporciones generales. Trabajamos con estas máquinas que hacen el polvo en blanco porque se acercan al material que Gaudí trabajaba, que es yeso. Una vez sale de la impresora, es decir, hemos limpiado y hemos esto, lo tenemos que montar, lo tenemos que ensamblar. Claro, el ensamblaje requiere una técnica que es el ajustar. Hemos ido evolucionando, claro, hemos evolucionado muchísimo. Tenemos las impresoras de sólidos que nos dan el soporte, tenemos máquinas de corte fresadoras. Hay 14 técnicos, es decir, 14 arquitectos que se dedican a proyectar, a dibujar y a estudiar la arquitectura Gaudí. Por aquí pasa todo, digamos. Todo lo que se quiere ver en 3D pasa por mis manos. Y ahora trabajamos mucho más con Rhino, que es como más adaptado y más rápido al modelado en 3D. Además, me ayudo de un programa que es Magix. Este programa ayuda a cerrar elementos. También te permite, cuando tienes un elemento cerrado, poderla vaciar por dentro. Y entonces te queda un elemento mucho más ligero, ahorras polvo. Yo siempre digo lo mismo. Te sientes parte y responsable de la conclusión de un reto, de un sueño de un país, que es el hecho de verlas a la familia acabada. Se ha convertido en un sueño. El hecho de poder verlas a la familia acabada es ya más que un reto, ya es una esperanza. No, 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 no.